Bien, vamos con información deportiva. Germán Valdivieso, quien es uno de los delegados de los Tilos de Chancay, ha manifestado que en los próximos días, el día 28, pues los Tilos continuará con su preparación a través de un encuentro amistoso, que eso tendrá en este distrito. Por otro lado, también manifestó que ya se hizo el sorteo correspondiente, ya Unión Guaral, Santa Rosa de la Quincha, y los Tilos, los que representan a la provincia de Guaral, ya conocen con quienes se enfrentarán en el mes de agosto. Lo consagrante de la tarde deportiva, el día 28, el club subcampeón de la provincia, que es el club defensor de los Tilos, ha pactado un partido amistoso con el club deportivo Pacífico, que en este momento representa a la segunda profesional. Lo hacemos con la opción de preparar a nuestro primer equipo, que va a participar el día 5 de agosto, en el Rómulo Chocinero, en la etapa departamental, que debutamos frente al equipo de la Municipalidad de Yaoyos. Decidimos la conexión con el Sport Pacífico para realizar un encuentro, más que todo de preparación, así también como ellos, como su campeonato de la segunda profesional, en este momento está inactivo, para que los jugadores estén en forma, de una forma constante. Llegamos a un buen entendimiento y pactamos el encuentro para el día 28, en el Rómulo Chocinero, a partir de las 4 de la tarde. ¿Qué organiza realmente este evento deportivo de segunda profesional? Este evento deportivo lo hacemos en una forma coordinada, tanto el Club Defensor de los Tilos, de la Liga Central de Chancay, con el Club Pacífico de la Segunda Profesional. ¿Y cómo observa usted los Tilos? Bueno, en este momento nos estamos preparando los días martes y miércoles en el Centro Pueblo de Torre Blanca, y los días jueves y viernes hacemos los partidos de práctica acá en el Estadio de Chancay, para que el equipo se esté adecuando, y sobre todo, estamos viendo más que todo, los refuerzos en esta etapa que viene, es una etapa mucho más fuerte, es una etapa mucho más fuerte, nosotros debemos estar informando a la prensa, ya el día viernes, a más tardar, el equipo en sí que vamos a presentar para esta etapa departamental. ¿Van a reforzar tres refuerzos? Sí, en este momento el comando técnico está invitando a una serie de jugadores, lo está evaluando, y ya la evaluación termina el día viernes, para más que todo el día lunes estar realizando todos los trámites administrativos, por cuanto a la semana debemos tener todo listo para el partido inicial, que es el día 5 de agosto, frente a la Municipalidad de Iaulio. ¿Es un sorteo correspondiente de los equipos enfrentarse ya en este mes de agosto? Ya se realizó en la Videna, la semana anterior, el equipo de Unión Guaral, le toca jugar con el Deportivo La Quincha, que logró, como hubo cupos que dejaron los equipos de Iaulio y Ocicanta, se fueron a un sorteo y le dio la suerte, no más que todo el equipo de La Quincha, y jugaría con la Unión Guaral esta semana que viene, no sabemos si van a jugar día sábado o día domingo, y a su vez al subcampeón de la provincia, que es el Deportivo de los Tilos, de acuerdo a la balota que sacamos, nos toca con el campeón de Iaulio, el único representante es el Sport Municipalidad de Iaulio, que será el día 5, jugamos en local, y la siguiente semana, el día 12, estaremos viajando a la ciudad de Iaulio para nuestro partido de vuelta. ¿Santa Rosa es la Quincha? Santa Rosa es la Quincha, juega con el Unión Guaral, más que todo, sí, también tiene la fecha, ¿no? Es 5, 12, o lo mejor es 4 o 12.